Este 29 de septiembre desde las 8 de la mañana y hasta las 7 de la noche se brindará un homenaje cultural relacionado a la herencia de Alexander Scotsch, un personaje destacado de Pérez Celedón. Este encuentro será en las oficinas regionales del Ministerio de Cultura y Juventud que están ubicadas en San Isidro de El General. La herencia filosófica y aún viva de un sabio que vivió en nuestra tierra, en nuestro valle, que fue don Alexander Scotsch. Vamos a tener participaciones híbridas en este sentido porque vamos a tener músicos locales, instrumentistas locales, haciendo música para celebrar la herencia de este personaje que calca mucho sobre ciertas generaciones actualmente. Y también vamos a tener la colaboración de grupos de observadores de aves como Oave, charlas sobre especies nativas de colibrí. Por ejemplo, el colibrí que más estudió don Alexander que es el colirrufus. Y va a haber también exposición de fotografías de aves, van a haber tal vez algunas participaciones de personas que conocieron a don Alexander y tienen muy buenos recuerdos de él. ¿Qué habrá? Vamos a tener una recepción en la mañana, vamos a estar teniendo la participación de escuelas locales de música, academias pequeñas de música, trayendo alumnos que traen una iniciativa para presentar. También vamos a tener una exposición de fotografías durante todo el día, una charla de Alejandro Castro que es un estudiante instrumentista, músico también de la zona, una charla sobre el colibrí, colirrufus. También vamos a tener exposiciones de fotografías y arte dedicado a don Alexander. Por ejemplo, por ahí van a ver algunas imágenes de la escultura de Gibran Tabash, dedicada a don Alexander Scott, que por cuestiones lógicas no se podría traer, ¿verdad? Y vamos a tener la participación de músicos compositores como Armando Jiménez, Julian Jiménez, Armando Román también, músicos que estamos trabajando en conjunto en la zona para generar un músculo vivo de unión musical y cultural. Un poco sobre la vida de don Alexander Scott, ¿verdad? Un gran botánico de profesión, pero ornitólogo de corazón, un gran estudioso de las aves del lugar, que todo mundo debería saber un poco sobre el legado que él dejó, no solo sus libros, sino sus enseñanzas y su gran legado, ¿verdad? Que hoy venimos a exponer a la gente para que visiten acá la actividad, bueno, no es una actividad, pero es una celebración muy hermosa y están invitados para toda la familia. El apoyo del Ministerio de Cultura es importante, pues esperan que esta oficina sea un espacio abierto a todas las organizaciones. Que la oficina pueda ser un espacio vivo también, en el que la gente se sienta en la confianza y con la posibilidad de acercarse y proponer acciones, proyectos, actividades, en fin, que nutran la cultura de la zona sur, ¿verdad? Nosotros tenemos la intención de que la oficina sea un espacio vivo, ¿verdad? No meramente administrativo, donde la gente lo sienta como frío, lejano, sino más bien que sea un espacio que invite a la gente a acercarse, a formar parte, a tejer acciones, ¿verdad? Para la cultura de la zona. Esta actividad se abierta a todo el público, así que anótelo en su agenda y participe este sábado.